La que se ha acabado el culo de la tía. Oye, le voy a hacer una especie de presentación. Estamos en el casino de La Toja. Mira, este es el director. Este es el mañáano. Se va a cagar. Maricón. Mirad, aquí están, mira, Juanito Maceiras. Sonia, mi croupier preferida. Tom, nuestro croupier, también preferido. Aquí son todos preferidos. Manolo, el único director de torneos al que no le pueden vacilar. Porque son dos almacenados. Rachata. Y os voy a enseñar. Me guinta. Y ese de ahí es Pacocho. Otra vez, no encuentro a Pacocho. Ahí está. Pacocho joven. Ahí está Pacocho intentando sobornar al... Al... Conejo. Intentando sobornar al... Al director de torneos. Y ese es Manolo. Es el que digo yo, que no os podéis meter con él. Si te dice que ha tomado una decisión, no lo he dicho. Ray con hielo. En este momento quedan 30 jugadores. Cuando queden 20 se romperá la mesa número 2. Ya quedan nada más tres mesitas hoy. 28 jugadores. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué día? ¿Qué está aquí? No, mira. Número de jugador. Número del percierto. Después aquí tiene... Oye, esta bolsa de aseo tiene pasta de dientes, palotes, bolas chinas, espermicida... ¿Qué más tiene? Ha metado que va a morar. Tiene un precio. Conservativos no, porque bancamos. A la pelo. No te preocupes, que a pelo. ¿Qué? Es esta. ¿Qué? Che, 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 qué bien quería. Hombre, lo sacamos de ser. Los jugadores lastigados que se pasan al sábado. Los jugadores lastigados el sábado a las 5. A ver, os voy a explicar lo de la bolsita de aseo. Hostia, ahora te voy a aumentar aseo. Vamos a... La mariconera. Nada, la mariconera es la leche. Tiene un precinto, para que no se pueda manipular, pero él tiene un cepillo de dientes. No, en serio. Sí, sí. Gel, champú, pasta de dientes. Y... Condones. Espermicida, condones... Y unas bolas chinas, colega. ¿De qué estás hablando? Pero unas bolas chinas que son de petanca. De petanca, así. Pero siempre han dicho que los gallegos tienen, lo cual es muy gordo y el culo es muy amplio. No sé, vamos a ver. Pero el que trae las bolas chinas es el de Alicante. Vamos a ver. Aquí el proctólogo, se dice proctólogo, en vez de meter el dedo, a lo que llega el que mete el puño. El puño. La polla. Es que no vamos para cámara, porque me das cojones. Pero más, el proctólogo suele ser el tipo marchazo. Al final te le preguntan eso, de cómo te gustan más los huevos, ¿no? Me refiero a la cara. No, no, no. Golpeándome del culo. ¿Sabes cómo se llama el... ¿Cómo se llama el espacio que hay entre el culo y el chocho de la tía? El frontón. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no.